Y aquí ya no me atrevo, tú le tienes que decir Que todavía no lo olvido, todas las noches lo lloro Que no sé cómo estar sola, y me cuesta ser feliz Dile que está la puerta abierta por si vuelve a donde uní Dile que era mi todo, y que sigue siendo así Díselo Díselo Que todavía no lo olvido, todas las noches lo lloro Que no sé cómo estar sola, y me cuesta ser feliz Dile que está la puerta abierta por si vuelve a donde uní Dile que era mi todo, y que sigue siendo así Díselo Díselo Dile que está la puerta abierta por si vuelve a donde uní